está conectadas a nuestra plataforma y nuestras redes digitales en el facebook por supuesto de la página de red 1 de bolivia y atención porque ya tenemos los resultados en mano y en este momento vamos a definir quién será la quinta finalista del certamen atención la Quinta finalista de Reina Hispanoamericana 2021 es. Quinta finalista es Brasil. Miss Portugal. Portugal, wow. Vaya, vaya. Intriga la banda. La cuarta es Brasil. ¿Quién será la cuarta finalista? Cuarta finalista del certamen es... ¿Quién será la cuarta finalista? ¿Quién será la cuarta finalista? Miss Brasil. Exactamente. Y ahí para allá, no sé quién va a ganar. Entrega la banda, Najemi Wekin. No sé quién queda de tercera, no ve ni fácil no me quedará de primero. No, no vi una respuesta tan contundente en respecto a la candidata, así que no lo sé. La tercera finalista del Reina Hispanoamericana es... Miss Filipinas. Filipinas, tercera finalista del Reina Hispanoamericana. Entrega la banda. Ojalá y vaya a todos. Ojalá y vaya a todos. Lincate, tenemos a ver. Un cuerpazo de infarto. Seguimos esta noche. Y a continuación, conocemos a la segunda finalista del Reina Hispanoamericana 2021. Ella es... Miss Venezuela. Venezuela. Venezuela segunda finalista del Reina Hispanoamericana. Vamos a ver quién será. La primera finalista. ¿Quién será la primera finalista? Señores, aquí puede haber back to back. Tienes atención porque la primera finalista del Reina Hispanoamericana es... Te viene el back to back, señores. Miss Colombia. Colombia, primera finalista. Ay, aquí... Aquí puede venir el back to back, señores. Vamos México, Andrea Basarte. Vamos pues, Andrea Basarte agarrada en más o menos Panamá. Y vamos al momento más esperado por todos, donde nombraremos a continuación a la Reina Hispanoamericana. Y ella es... Reina Hispanoamericana 2021 es... México, México. Creo que es México, creo. Llegamos a 37.000 personas conectadas en el Facebook Live. Gracias, gracias por seguirnos. Gracias por seguir la página de la Red 1 en Bolivia. Manamá también me encanta. Qué nervios esta noche. A continuación vamos a nombrar quién es la Reina Hispanoamericana 2021. Pero aquí puede haber back to back, señores. Ella es... Reina Hispanoamericana 2021 es... Miss México. ¡Ganó la Basarte! ¡Ganó la Basarte! ¡Ganó la Basarte! ¡Ganó la Basarte! ¡Traigo todos los cachos! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Bella hija! ¡Bella, bella, 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 bella! Una mujer preparada con un contenido. Mi máxima junto con Venezuela. ¡Bella, bella, bella, bella! ¡Espectacular! ¡Bella, bella, bella, bella! ¡Bella, bella, 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 bella! ¡Merecido! Esteba a Cuba. ¡Merecidísimo! Una mujer preparada, segura, portuó. Una buena... Reina Hispanoamericana 2019-2020. Puesta en escena. ¡Merecidísimo! Y demostró que las mujeres con el cabello corto también pueden ser reinas de belleza. Quien no importa el look. Lo que importa es la actitud sobre el escenario. Lo que ella hizo lo demostró. ¡Felicidades México! Tiene una nueva reina hispanoamericana 2021 por segundo año consecutivo. Y es Andrea Basarte. Gracias a todas las personas que se comentaron a esta transmisión. Somos 5.800 personas. Gracias, gracias, gracias. A todos.